Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pues en el día de hoy te voy a enseñar algo muy fácil algo muy sencillo pero que muy útil te voy a enseñar cómo poder conectar un micrófono a tu playstation 3 como lo ven pues que tipo de micrófono es un micrófono como esto o algunos cascos que traigan micrófono bien de esta manera te voy a enseñar cómo lo puedes conectar de una manera muy fácil muy sencilla muy rápida y pues que esta manera te puedas comunicar con tus compañeros en las partidas online que pues es donde prácticamente se requiere y que pues bien lo único que vamos a necesitar vamos a necesitar obligatoriamente pues nuestro micrófono y seguidamente vamos a necesitar oa recurrir de un aparato pues en este caso en este caso perdón una tarjeta de sonido o una tarjeta de sonido externa una tarjeta de sonido usb la pueden conseguir de esta manera en aliexpress en mercadolibre en cualquier tienda online de electrónica o incluso en alguna tienda física que tengan por su cerca de su casa ok así que pues bien obligatoriamente vamos a necesitar este aparato un micrófono que cuente con un jack jack de 3.5 milímetros así que muy bien estas dos piezas son fundamentales para poder conectarlo al playstation 3 y que funcione de manera correcta porque si ustedes saben pues la playstation 3 no trae ningún puerto auxiliar en donde pueda incorporarse un jack de 3.5 no se puede así pues obligatoriamente vamos a recurrir de este aparato y ya les voy a decir cuál es el próximo paso para para su funcionamiento nos vamos a dar la playstation 3 ok chicos para el siguiente paso pues nos vamos a dirigir a nuestro playstation y vamos a tomar nuestra tarjeta de sonido y lo vamos a meter pues en cualquiera de los dos puertos en este caso voy a va a ser el primero y simplemente ahí nos queda pues en la parte de ojos se puede utilizar micrófono y se pueden utilizar auriculares ok o pues si tienen un solo puerto pues bueno lo recomendable es que lo conecten cada uno en su puerto por ejemplo pues el micrófono si solo tienes un micrófono lo puedes lo conectas aquí donde va que es en el lado amarillo y pues si tiene también hay unos cascos pues de esta manera también puedes conectarlos ojo también los puedes conectar aquí en el puerto en el que corresponde ok hay algunas capturadoras que simplemente traen una sola entrada y esa entrada corresponde para los dos o sea sirve tanto para micrófono como para para altavoces o auriculares ok así que pues bien en ese punto puedes conectar unos cascos que traigan incorporados tanto micrófono como el sonido altavoz o auricular ok así que muy bien ahora nos toca hacer una pequeña configuración en la playstation 3 y nos vamos a ella que chicos pues ya estando aquí en nuestra playstation 3 pues nos vamos a dirigir rápidamente a la sesión de configuraciones o ajustes y vamos a ir aquí donde se encuentra pues ajustes de accesorios y vamos a ir a bueno va a aparecer aquí arriba pues prácticamente nos tenemos que ir aquí donde dice ajustes de dispositivos de audio y vamos a entrar aquí bueno como pueden observar aquí ya se encuentra el micrófono funcionando lo pueden observar voy a quedarme en silencio vieron cómo va el sonido y si yo le doy ven como la barra de sonido se mueve bueno pero aquí en esta parte pues posiblemente les aparezca aquí el nivel les aparezca pues prácticamente en uno a vez a suele suceder encuentras el nivel uno y aquí en dispositivo de entrada sale en un usuario acá en dispositivo determinado ok si es tal el caso si les aparece así pues lo único que tienen que hacer es seleccionar y mover donde dice usb sound device ok de esta de esta manera se selecciona el dispositivo que nosotros hemos incorporado y acá pues tú puedes modificar si quieres el micrófono al máximo o al nivel mínimo ok y simplemente lo que nos toca es darle en la pestaña de ok y así de esta manera pues ya tenemos configurado nuestros audífonos y también nuestros nuestros micrófonos ok y chico si les gusta el vídeo pero en un like que le den un pulgar arriba que compartan que comentan si tienen alguna duda de esta manera pues podría ayudarlos en un próximo vídeo así que espero que les haya gustado el vídeo espero que estén muy bien que se suscriban al canal para que vean mucho más vídeos de esos de playstation 3 y todo este tipo de vídeos así que chicos espero que pasen una muy buena tarde y nos vemos hasta la próxima bye bye